hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo hacer un link en html a otra página yo voy a usar el editor de visual studio code ustedes lo pueden pueden usar el editor que más se acomoden ok para aquellos que no tengan visual studio code pueden venir directamente aquí entrar a la página oficial entrar desde aquí descargarlo desde aquí instalarlo como cualquier programa de windows es ligero es gratuito y aparte pueden instalar muchísimos plugins ok entonces una vez estando aquí vamos aquí a crear lo que sería abrir nuestro editor como les comento si está en otro editor no hay ningún problema pueden seguir el tutorial vamos a crear aquí una carpeta que diga página o el nombre que guste voy a arrastrarse a mi editor espero unos segundos cierro aquí el mensaje que me aparece voy a ser un poco más grande mi editor y aquí voy a crear un archivo raíz me archivo raíces index punto html le doy enter voy a crear una estructura básica le va a poner html y en visual studio code ya viene con m integrado esto significa que si nosotros ponemos html y elegimos el de en medio con esto nos crea toda una estructura básica de un archivo html 5 que es este de aquí y aquí podremos ya no mandamos nombrar nuestro archivo y ahora poner de nombre este ustedes lo pueden nombrar como gusten ok entonces una vez hecho esto bueno ya tenemos nuestro archivo podemos venir aquí directamente a la carpeta darle doble clic o arrastrar hacia mi navegador y listo aquí ya está entonces mi archivo ok para aquellos que estén en otro editor bueno van a tener que hacer esto en cada cambio van a estar recargando pero para los que están en visual studio code les voy a recomendar una extensión podemos venir directamente aquí a extensión vamos a venir aquí a live ponemos live server aquí recuerden venimos a extensión en el buscador pusimos live server y le vamos a dar aquí en install ok esperamos unos segundos y se va a instalar este plugin este plugin nos va a servir para lo siguiente si nosotros venimos aquí y ya una vez instalado ese plugin esperamos unos segundos y se instala entonces una vez hecho eso le damos clic derecho del ratón y podemos abrir open will live server o install live server esto indica que ya está instalado ese plugin si no les aparece cierren el editor y lo vuelven a abrir le vamos a dar clic en open will live server y aquí ya estamos en un servidor local la ventaja de esto es que ahora si ponemos un ejemplo de un 8.1 que diga hola control s para guardar aquí van a ver como ya en automático se recarga la página quitamos control s para guardar y se va refrescando la página y ya vamos viendo nuestros cambios en tiempo real entonces les recomiendo esta extensión para que puedan agilizar su desarrollo ok entonces una vez hecho esto bueno vamos a crear ya un enlace aquí vamos a ponerle por ejemplo a de enlace voy a copiar la dirección no sea de visual studio code ustedes pueden copiar la dirección que vayan a necesitar ok yo voy a comprar visual studio code aquí y voy a poner control s para guardar y aquí pueden ver como ya tengo mi enlace bueno no es mi link no le doy clic y ya me dirige a esa página ok entonces así es como ponemos un link en html a otra página pero por ejemplo si queremos que se abra en otra pestaña lo hacemos de esta forma vamos a poner ahora target y ponemos blank esto va a ser que se abra en otra pestaña si le damos clic como pueden observar aquí se abre en otra pestaña ok entonces así ponemos un enlace a otra página en visual studio code y de esta forma se abre en otra pestaña ok con target blank y aquí tienen que poner el enlace a donde quieran que los dirija este es un ejemplo les voy a dar otro ejemplo este lo pueden comentar recuerden que los comentarios se pueden hacer en visual studio code con un comentario rápido control k control c y se hacen los comentarios rápidos ok nada más seleccionan el área control k control c sin dejar de apretar y se comenta toda el área que necesiten si no pues pausen el video y ponen así los comentarios ok aquí voy a crear otro archivo voy a poner un archivo que diga en este caso por ejemplo nosotros punto html ok y voy a crear mi estructura básica voy a poner html5 aquí voy a poner nosotros voy a poner un h1 que diga nosotros aquí voy a crear un enlace ahora recuerden que estoy en la página de nosotros el enlace le voy a indicar que me lleve a index voy a poner aquí inicio regreso a mi archivo index y ahora aquí voy a poner ahora un enlace voy a poner un h1 que diga home o inicio y aquí voy a crear otro enlace pero ahora que me dirige a nosotros voy a poner aquí por ejemplo nosotros y listo regresamos aquí pueden ver como ya se está aplicando lo que sería este enlace voy a borrar esto de aquí para que no no estorbe pero pueden pausar el video y copiarlo si necesitan ese ejemplo ok control c para guardar aquí está mi mi página ahora le voy a dar clic por ejemplo en nosotros voy a la página de nosotros aquí pueden ver que ya estoy en ese archivo ahora le doy clic en inicio y me regresa a home aquí dice home entonces así es como nosotros podremos poner enlaces o links ahora pero que nos dirijan a otra página de nuestro proyecto normalmente esto se hace con los menús o se hace con en el interior de la página puedes ir más información y aquí puedes ir más información y el enlace a donde queremos que nos dirija al archivo que necesitemos esto es cuando es en nuestro proyecto pero por ejemplo si estamos o necesitamos que nos dirija a otra página exterior se hace con el que les haya comentado este de aquí ok entonces como que les comento espero les haya servido si se quedan atrás pueden pausar el video de igual forma si necesitan darles estilos a estos enlaces lo pueden hacer poniéndoles una clase aquí voy a regresar al index pueden poner por ejemplo aquí una clase que diga enlace pueden crear un archivo de estilos podemos poner style entonces ese vinculamos ese archivo aquí directamente le ponemos link ponemos style.css aquí podemos copiar esta clase y esto nada más es de ejemplo para darle unos estilos podemos poner background color podemos ponerlo morado podemos ponerle un padding de 25 píxeles como pueden ver no está respetando bien el padding y bueno esto es porque los enlaces son de tipo texto para convertirlo a tipo block tenemos que poner display block display block o inline block en este caso lo vamos a poner como inline block y listo el color de letra esto con esto ya respeta bien el padding y como pueden ver se ve bien el botón podemos poner por ejemplo el color de letra a color blanco quitar ese niño de abajo text decoration no y listo ahí pueden ver como ya se ve mucho mejor nuestro enlace y le dimos estilos con esta parte aquí pueden ver en donde estamos aplicando esos estilos si por ejemplo quisieran ahora aplicar estilos al botón de nosotros regresamos aquí vinculamos igual el archivo y mandamos y ponemos esa clase igual la clase de enlace y con eso reutilizamos clases ok entonces espero les haya servido no se olviden suscribir al canal también si quieren ver o practicar con páginas completas en la descripción o al final del video van a aparecer ahí sugerencias de videos en los cuales ya creé varias páginas completas para que ustedes practiquen gracias por ver el video bye